Nos vamos al recorrido en el ámbito federal, iniciando por presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, en el estado de Yucatán, allá en Mérida, bueno, planteó la construcción y puesta en punto de la nueva planta cervecera de modelo. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por el estado de Yucatán, en donde inauguró la nueva planta cervecera del grupo modelo y entregó el nuevo viaducto y modernización del puerto Altura de Progreso. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de inauguración de la planta cervecera de grupo modelo en el municipio de Unucma, Yucatán. México se ha venido consolidando como un gran país productor de cerveza. Somos el cuarto productor de cerveza. Y bien, como decía Mauricio hace un momento, el director de grupo modelo, superamos ya en la producción cervecera a un país con una gran tradición cervecera, como lo es Alemania, por ejemplo. Somos el cuarto país productor del mundo, pero además el primer país, primer país exportador de cerveza. El complejo generará más de 50.000 empleos en la región, ubicada al oeste de Mérida. De igual forma producirá más de 500 millones de litros anuales para consumo nacional y de exportación. En conjunto con la planta cervecera se construyó una planta de envases de aluminio que producirá hasta un millón de latas al año. El titular del Ejecutivo estuvo acompañado del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, vámonos directo.